Muy buenas chicos, hoy voy a dejar un vídeo preparado para que os tengáis entretenidos mientras hago las misiones semanales y bueno voy con mi Mai, sabéis que Rony me gusta hace tiempo que no juego con ella debido a que tengo que subir a todos los mercenarios al 10 y bueno me voy a pegar el lujazo, el gusto, el lujazo de echarme una parrilla con ella porque la verdad desde que tengo esta skin y todo creo que solo he jugado o una vez o ninguna pero bueno voy a darle un poco a salto, tenía pensado hacer una partida de demolición pero no sé, no sé a lo mejor cualquier día si de vez en cuando grababa una en demolición, aunque no me guste pero he estado, eso estaba por hacerla en demolición tío, pero bueno, vamos a ver que tal, vale de una bala me ha matado, vale que quite 23 pero ha hecho... tenía más de la mitad de la vida tío más de la mitad de la vida tenía míralo míralo ah vale que he muerto, pensaba que estaba rodando tío uuuh no me ha dado tiempo a salvarla tío sin balas bueno pues menos utilizar bien las balas este arma de creste es que siempre se me hace agarrar a la punta y como que le falta precisión tío es que hasta la metralleta que tiene tiene para mí mejor precisión que esta que no sé ni donde hay en serio que quiero ayudar y defender muchos lados que no sé ni por donde hay tío es que no, no sé que la veo rara este arma tío, en serio, la veo muy rara voy a ver el fogonazo, el cegazo que te va a pegar el fogonazo el cegazo que le va a pegar sin fumar sin lenio me la copio sin duda, o sea, recargar al instante no me la pienso, en serio esta habilidad para el modo asalto, o sea, ventajas la veo muy esencial, vamos, muy importante esta guapísima esta King tío, el tipo que quería llevar tiempo deseando tenerla un 2x1 tío, la oferta de Carrefour lo he escuchado por aquí este arma aquí es un lado hostia tío ah, devuélveme el favor menos buka que le ha tenido que haberlo hecho entre los 3 S va a pegar ahora para tomar el punto, va a pegar ahora para tomar el punto cuando escucho mucho paso así que me pone de los nervios me pone de los nervios cuando empiezo a escuchar mucho paso porque no se por donde me viene en serio este no tiene ni arma principal no me lo creo me he salvado lo estaría animando que lo estoy escuchando así espabilamos yo creo que ahí no lo se nota es que a ver quién es bonito míralo a ver quién es bonito que sale esta gente está esperando a que salgamos estaba esperando a que salgamos algunos para acrobillarnos a balas eh no ahora si ya voy a mejorar a tope porque no guapísima la skin en serio está brutal bueno pues salgan tío me esperaba que durase un pelín mala partida pero bueno que salgan tío y y y y y y y y